Esto pasa acá en la Casa de San Luis al 400, entre Buenos Aires y Córdoba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A qué hora empezó? A 2 de la tarde recibieron el llamado? Sí. 2 de la tarde recibimos en alerta. Ahora en pocos minutos llegaron los primeros recursos al lugar y desde ese momento se comenzó a trabajar con este consejo. Después se llegarás a ver con los estudios de hace cuantos días que están ahí porque era muy fuerte el dolor que según dieron a conocer los vecinos. Sí. Y seguramente la data de muerte y la razón también, porque es una hipótesis de lo que se parte, la van a dar seguramente los peritos y los médicos que permiten la autopsia, ya que los cuerpos van a ser derivados al servicio de tanatología forense, del cuerpo de investigadores fiscales, donde se va a practicar la autopsia y se va a determinar el causal de fallección. Pero se sentía mucho olor a gas. En definitiva, no era olor a gas, sino que eran olores nauseabondos, y se me han confundido a los residentes de ese inclinado. Muchas gracias. Estaban las palabras del comisario Miguel Velarde. Todos Altanoticias, en vivo desde calle San Luis al 400, donde vecinos alertaron. La policía sobre olores nauseabundos. Estamos observando el lugar. Es el edificio de color celeste, San Luis al 400. La presencia, bueno, llegó el, ya trabaja, justamente, personal del CIF. Y constataron de que, vean dos personas, sin vida. Y como dio a conocer el comisario Velarde, una mujer de 37 años, y su hija de 13 provenientes del sur, alquilaban justamente en ese lugar. Y la atención, Trabaja el personal del CIF Ya subieron uno de los cuerpos a la camioneta Del departamento de bomberos, de la policía de Salta Recordemos esto que está sucediendo en este momento En San Luis al 400 Y ya subieron los cuerpos a la camioneta Y ya subieron los cuerpos a la camioneta Y ya subieron los cuerpos a la camioneta Ya subieron los cuerpos a la camioneta Gracias. 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 A los 400. Sí, para informar los que se han controlado en cuenta. El segundo cuerpo. Bien, ahí está el segundo cuerpo que es ingresado a la camioneta de la policía de Salda del departamento de bomberos. Gente del CIF trabajando desde las 2 de la tarde aproximadamente. Comenten que vieron alerta los vecinos por los colores fuertes, nauseabundos, en San Luis al 400. La zona está abrazada, no se puede ingresar, no se puede avanzar más. Así que estas imágenes que tenemos, imágenes fuertes, oscuras, de peritos forenses, y đang yendo en un cuerpo de dos mujeres que corrió un periodo de la provincia paJo que tengo que vivir enление. Gracias. Gracias, א Horizontal 400. Una mujer sin vida. Una mujer de 37 años y su hija de 13 años. La hipótesis es que se hayan intoxicado con el monóxido de carbono, eso ya se verá después de las pruebas que se les realicen, la autopsia, y ahí se darán a conocer los resultados del deceso de estas dos personas. Gracias.